hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos al capítulo número 3 de este curso de adobe photoshop cc 2020 modo avanzado mi nombre es víctor navas y el día de hoy en este capítulo vamos a ver los filtros de capa vamos a ver unos pequeños ejemplos y cuáles son los más utilizados y en qué casos los podemos utilizar para crear para ver efectos de ejemplo de este de este capítulo vamos a irnos a nuestro programa de adobe photoshop vamos a ir archivo y voy a abrir una imagen voy a utilizar de ejemplo la imagen que hemos estado utilizando en capítulos anteriores y acá pues voy a seleccionar ok y acá tenemos nuestra modelo la foto que hemos trabajado anteriormente y la parte de filtros la tenemos ubicada en la parte superior de nuestro menú donde tenemos archivo edición imagen y hay un menú que se llama filtro acá como pueden ver pues dando clic acá podemos ver los diferentes las diferentes opciones que nos genera este menú de filtro entre ellos tenemos los de desenfocar distorsionar que ya los hemos visto en el curso básico de adobe photoshop en este caso nos vamos a enfocar en algunos de desenfoque y en la galería de filtros voy a empezar primero con el de desenfoque de desenfoque de movimiento que esto lo podemos utilizar para realizar un movimiento ya sea en ángulo verdad tal vez tenemos un carro por ejemplo y quisiéramos darle ese movimiento de que el carro se está moviendo hacia el lado que nosotros quisiéramos 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 moverlo no es el caso el lado que el carro se dirige y tenemos también la distancia que es qué tan largo va a ser ese movimiento ese 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 movimiento de desenfoque ahora voy a hacer un ejemplo voy a darle a cancelar y voy a hacer un ejemplo con creando lluvia para este efecto voy a utilizar esta capa y voy a crear una capa nueva y me voy a ubicar voy a dar clic derecho y voy a buscar el pincel que se encuentra en la carpeta de pinceles de efectos especiales y voy a buscar este que dice pincel de salpicadura voy a dar clic acá voy a dejar ese tamaño y simplemente voy a ir dando unos pequeños clics ustedes van viendo que automáticamente no se genera no se genera la salpicadura donde yo realizo clic no ya que esto pues se va generando aleatoriamente voy a dar algunos clics sobre la capa que tengo seleccionada recuerden que es la capa 1 voy a ir dando clics esparcidos por toda mi capa lo que voy a generar acá con esta con este con este pincel con este efecto del pincel es una lluvia obviamente yo acá lo estoy haciendo con un pincel que ya trae preestablecido photoshop vamos a ir generando acá más yo creo que ya está bien así y ahora me voy a ir a la parte de filtro y voy a seleccionar la opción que dice desenfocar y se me aparece otra ventana otro submenú y acá voy a seleccionar la que dice desenfoque de movimiento ahora como pueden ver ya me generó una un movimiento vertical en 80 grados esto como ya lo tenía yo así a ustedes probablemente les aparezca en 0 y su les puede aparecer así van moviendo conforme ustedes desean tener la lluvia la pueden ir moviendo a la distancia que ustedes quieran y la distancia también es como el largo que va a tener esos puntitos porque anteriormente eran puntitos y ahora se convierten en líneas entonces yo le voy a dejar un 40 y le voy a dar a ok de esta forma ya hice yo unas gotas de lluvia solo que me parece que están un poco muy blancas entonces para eso le voy a crear una opacidad un poco de 25 más o menos o un poquito más vamos a ponerle unos 40 y así ya se define mejor que hay una lluvia una llovizna no tan pronunciada y queda muy bien en fotografías pues que nosotros quisiéramos agregar lluvia de esta forma se utiliza el filtro de desenfoque de movimiento ahora voy a eliminar esta capa y voy a trabajar en la capa fondo que es la capa base de nuestra imagen voy a quitarle el candadito y ahora vamos a trabajar en la parte de filtros seleccionada nuestra capa original recuerden que tiene que ser la capa que nosotros deseamos aplicarle ese filtro nos vamos a ir al menú filtro y vamos a seleccionar la opción que dice galería de filtros vamos a esperar a que se nos abra esta ventana y acá se nos abre una ventana nueva que nos da una previsualización de lo que es nuestra imagen que tenemos actualmente seleccionada y acá hay diferentes filtros tenemos filtros artísticos que va desde un borde añadido color diluido, cuarteado, espátula, esponja esto más que todo viene siendo como algunos lienzos de óleo y de pintura podemos ir seleccionando cualquiera incluso podemos modificar sus valores de este lado derecho vemos que tenemos también un menú que nos dice pues nos va a mostrar lo mismo que hay aquí nada más que en texto pueden ver aquí trazos de pastel, vidrería, pintar debajo, pincel seco, lápiz de color, etc. lo mismo que está acá y podemos ir modificando los valores la longitud del trazo el detalle del trazo si queremos que sea menos o más como pueden ver acá tengo como un poco de como que esto fuera papel como que fuera papel carboncillo donde se hace esas pinturas de carboncillo y podemos ir moviendo también la escala que es como las líneas como la textura de este tipo de efecto y el relieve también que es que tan grueso o que tan pequeño queremos ese relieve en nuestra imagen también podemos manejar las luces e invertir también ese efecto tenemos otros filtros como el de bosquejar que son más en blanco y negro no lo podemos ir aplicando son colores más en blanco y negro tenemos también el de distorsionar cristal, ondas marinas, resplandor difuso el de esterilizar todos estos efectos tienen una aplicación diferente para cada necesidad tenemos también azulejo, granulado, grietas, retazos, texturizar que también es un filtro muy utilizado este texturizar como pueden ver pues tenemos una textura como de papel como de papel ese de donde se pinta con carboncillo como les decía y esto genera pues un efecto increíble en nuestra imagen a la hora de nosotros exportar algo o crear algún diseño entonces podemos igual manejar la escala de ese relieve, de esa textura y podemos también manejar el relieve que tanto queremos que ese relieve se mantenga o si lo queremos eliminar como pueden ver acá pues se mira un poco más desgastado como que fuera una foto desgastada y más abajo pues una foto un poco más nueva como pueden ver si me acerco se ve la textura creada por este filtro para poder aplicar el filtro simplemente damos a ok y esperamos y automáticamente se nos crea este filtro como pueden ver este filtro se aplicó a esta máscara no, perdón, a esta capa no sobre la capa o una capa diferente acá lo dice, acá nos muestra nada más la capa tenemos también otros filtros como el de licuar ahora vamos a seleccionar el de licuar vamos a esperar a que se nos abra la ventanita que es esta de acá y acá con esta herramienta de licuar nosotros podemos ir, me voy a acercar un poco más nosotros podemos ir modificando nuestra imagen como lo dice pues, como lo dice el filtro es efecto licuar entonces lo que va a hacer es licuar licuar nosotros podemos acá agrandar esto un poco más como pueden ver, ahí está licuando para poder agrandar un poco el labio podemos hacer un poco más grande esto la nariz, los ojos podemos hacer los más grandes podemos hacer los más grandes, igual la nariz y todo eso y aquí del lado izquierdo tenemos todas las opciones las herramientas tenemos la herramienta de desinflar la de inflar empujar hacia la izquierda vamos a utilizar la herramienta de desinflar y lo que nos va a hacer es que va a crear como como un punto céntrico en la nariz y lo va a traer todo hacia ese punto de la nariz como pueden ver esto es lo que hace desinflar y si lo utilizo la herramienta de inflar voy a hacer el tamaño más grande recuerde que al lado derecho tienen todos los valores para poder modificar su pincel ahí está bien ahora vamos a inflar y lo que va a hacer es expandir la nariz regresarla más o menos a su estado normal y pues acá tenemos una imagen un poco más chistosa también tenemos la opción de empujar hacia la izquierda pues que va a ser nada más conforme nosotros vamos dando clic va a ir empujando hacia ese lado hacia el lado izquierdo o hacia donde nosotros empujemos tenemos también la opción de molino que esto lo que va a hacer es como un molino y va esto nosotros lo tenemos que hacer dejando presionado la tecla perdón el clic izquierdo y eso lo que va haciendo es como pueden ver si lo dejo presionado va haciendo un licuado un como su nombre lo dice un molinete tenemos otras opciones como la herramienta de deformar que esto es como un dedito verdad que como como si nosotros estuviéramos pintando cuando estamos pintando en pastel y le pasamos el dedo pues eso es lo que hace esto jalar un poco o pintar eso esto viene bien cuando tenemos acá un color y pues lo que nosotros queremos hacer es difuminar ese color esos dos colores que tenemos acá acá obviamente se mira diferente porque como tiene textura se miran esas líneas pero lo voy a hacer con una con la imagen que ya teníamos anteriormente esto vamos a ir a filtro licuar vamos a esperar a que se nos abra la ventanita vamos a agrandar un poco más esto me voy a mover hacia la izquierda y voy a utilizar la herramienta del dedo y como pueden ver tal vez no se ve la diferencia pero acá tengo un color y lo que hago es agajalar ese color y si me voy si lo dejo sostenido pues lo que va haciendo es mezclar un poco ese color con el otro que está con el otro que está de acá de este lado tenemos también acá otras herramientas la herramienta mano que pues nos sirve para movernos en esta nueva ventana y la herramienta de zoom que nos sirve para acercarnos y alejar como les dije de este lado pues tenemos estos valores obviamente hay valores acá que no se muestran en las versiones de photoshop 2015 o las 2018 o las 2019 pero en la opción 2020 si aparecen creo que las que no aparecen en versiones anteriores es la de licuar con detección de rostros es la única que creo que no aparece en esas versiones anteriores estos han sido los los filtros que que podemos encontrar los más comunes utilizados los más comunes dentro de adobe photoshop espero les haya gustado este video ya saben si tienen dudas por favor escríbanme en los comentarios y si les gustó por favor dejen un enorme like también si son nuevos en el canal suscríbanse para poder recibir notificaciones bueno activen la campanita para recibir notificaciones de todos los videos que subo semanalmente y a veces hasta diario no tengo nada más que decir mi nombre es Víctor Navas y nos vemos en el siguiente capítulo número 4 adiós